Conmoción en Chascomús por el crimen de Nicolás. Nicolás Riccardi, brutalmente asesinado, tenía 16 años. Lo mataron por una mochila, había salido a pasear con amigos a la laguna. Lo persiguieron, lo apuñalaron y lo mataron. Hay tres detenidos ya confirmados y en Chascomús. Está trabajando nuestro equipo encabezado por Maxi Real. Maxi, te escuchamos. Gracias, Augustana. Información de último momento. Recién comentabas estas tres detenciones. En menos de 24 horas la policía bonaerense ya logró dar con los atacantes de Nicolás Riccardi. Este joven de 16 años que pierde la vida con un elemento cortopunzante. Pegadito a lo que sería una de las partes de la ribera de la laguna de Chascomús. Uno de los atacantes mayor de edad, 22 años, fue el primero que detuvieron a través de las filmaciones y los registros por parte de todo lo que es el trabajo de la Secretaría de Seguridad y la policía bonaerense aquí en Chascomús. Y también la aprehensión de uno de los menores de 17 años y de 16 años. Este último, en horas de esta madrugada, lo han encontrado caminando por Berizo, en esa localidad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, reitero, lograron detener al tercero involucrado, el segundo de los menores, por Berizo, al sur del conurbano bonaerense, caminando. Ustedes saben que esta información que me va llegando de este menor detenido, que está haciendo, por supuesto, los exámenes médicos de rigor, trasladado hacia Chascomús y después hacia lo que sería el fuero penal juvenil de Dolores, para que esté cara a cara a ver si va a declarar frente a la doctora Mónica Ferré. Finalmente, me llama la atención esto de los antecedentes, Augusto, Ana. Por supuesto que ahora detenido por homicidio agravado, este menor ya estuvo detenido hace tiempo por tentativa de homicidio, también en lo que habría sido otro apuñalamiento. Escuchan bien, es muy triste lo que estamos contando, pero es así. Otro antecedente por apuñalamiento es lo que nos llega la información oficial, Ana, sí. Maxi, estamos hablando de un menor de 17 años, un año de diferencia con la víctima, un chico que tendría que estar terminando el secundario y estamos hablando de un prontuario ya con tan corta edad, tremendo. Sí, y los datos que hay, por supuesto, son escabrosos de parte de la autopsia que ha realizado la doctora Daniela Bertoletti Tramuja, la titular de la Fiscalía Número 9, que arrojó este resultado del paro cardíaco traumático, producto de este elemento punzante que ingresa en el pecho y cerca del corazón de Nico. A ver, fuentes extraoficiales me dan este dato. El elemento punzante sería, anoten bien, Augusto, el rayo plástico de una rueda de moto que al afilarlo se convierte en una faca tumbera. Reitero, el rayo plástico de una rueda de moto que al afilarlo se convierte en una faca tumbera. Hablando con fuentes policiales, hace un rato no más, me decían que aquí por esta ciudad no hay zonas de emergencia o que tengan los fines de semana que andar corriendo a delincuentes menores de edad, mayores de edad, que generen algún tipo de disturbios. Esto es algo aislado, lamentablemente. Reiteramos, a Nicolás, quien fallece producto de este apuñalamiento con el elemento que recién les mencionaba, estaba con dos amigos. Los reportes oficiales dicen que fue una pelea allí en el parque donde se da, al lado de la laguna, tres contra tres, que hay corridas, que hay una emboscada final, que hay una cacería final con Nicolás por estas tres personas y que le dan este puntazo letal en el pecho que le provoca la muerte. Ustedes saben, hay dos situaciones. Esto también pone los pelos de punta porque mientras la familia estaba a mis espaldas, como observan la Comisaría Quinchas Comús, realizando la denuncia, porque no aparecía Nicolás, porque no había datos, porque no sabían dónde se encontraba su hijo de seis años, por el otro lado, una persona, un casero de uno de los rincones, a la vera de la laguna, donde estuvimos hoy en la mañana en nuestro primer contacto, se acerca pensando que había una persona en situación de borrachera, pensó que era un borracho y no. Era Nicolás, que estaba mal herido y, por supuesto, llamó a la Comisaría al 911 y allí constatan estos datos junto a los padres en este lugar cuando llega de inmediato el llamado desde ese sitio pidiendo auxilio. Los padres salieron de inmediato y reconocieron el cuerpo del menor. Maxi, ¿sabés que se secuestró distintos elementos, entre ellos estas prendas, zapatillas, este uso y esta campera negra? ¿Todo esto está sumado a la investigación y a la causa justamente para poder dar con estos tres detenidos? Maxi, mira, te voy a ampliar esta ropa. Fue secuestrada en la casa del primer detenido mayor de edad, de apellido Muñiz. Cuando la policía lo identifica por testimonios y por cámaras de seguridad, van a allanar la casa y encuentran esta ropa, la propia madre de este joven dice que llega a las 4 de la mañana, es decir, un ratito después de cometer el hecho y lo ve cambiarse rápido de ropa. Requisan toda la vivienda, lo que es un allanamiento de urgencia porque recién habían encontrado el cuerpo, llegaron a la casa rápidamente por testimonios y ahí logran secuestrar esta ropa y detenerlo. Y al otro menor, Agus. Que él mismo confiesa, él mismo da detalles del hecho y señala a las otras dos personas que participaron, que son menores de edad, entiendo, de 15 y de 17 años, uno de ellos detenido en las últimas horas, le allanaron la casa también, secuestraron ropa y demás, pero lo detuvieron en la zona de La Plata, Berizo, como nos contabas vos. Sí, y el otro menor, digamos, el que acompañaba al último que detuvieron en estas horas allí en Berizo, por la información que tengo, lo entregó su propia familia. Es decir, declara el hecho, lo que ocurrió y lo entrega la propia familia. Sus propios padres entregan a su hijo aquí en la comisaría, directamente. Déjenme decir esto porque en el medio de todo este contexto estamos en este lugar que está, por supuesto, muy conmocionado, estoy hablando de la ciudad de Chascomús. Los tres detenidos son chacomunenses. Hay una víctima fatal, que es Nicolás, que es Nicolás Riccardi, que tiene 16 años, que era alumno de la escuela secundaria técnica número uno, exindustrial, y era integrante de esta apreciada comunidad, como la llaman aquí en Chascomús, y que era un pibe de bien, que era un pibe sano, que era un pibe que no tenía vicios, y que estaba conformada su familia junto a sus padres y junto a su hermano mellizo. Y en el transcurso de esta mañana, 11 menos cuarto, ayer les decía que velaron sus restos, tres horitas nada más. He hablado hace un ratito también con la cochería donde realizaron el sepelio correspondiente y me confirmaban esto, 10 y media de la mañana, la familia va a estar allí, nosotros estaremos acompañándolos en este dolor profundo que están viviendo, y 11 menos cuarto van a ser trasladados sus restos hacia el cementerio local. Déjeme decirle esto para ya finalizar este contacto, en minutos nada más, voy a estar charlando en vivo y ustedes también, Augusto, Ana, van a tener la posibilidad de dialogar con María José, María José es la tía de Nicolás que está llegando a este lugar para charlar con nosotros. Bueno, de los tres detenidos, esta es una investigación que recién empieza, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, pero la información que trasciende hasta el momento es que uno tiene 15 años, otro 17, otro 21, y el autor material del hecho sería el de 17 años, que es el que además tiene antecedentes por tentativa de homicidio. Exactamente, el que detuvieron en Berillo. Exactamente. No podemos decir, obviamente, la identidad porque es menor de edad, pero si bien es menor de edad, al tener 17 años es imputable pero no punible, o sea, entre los 16 y los 18 años se te acusa como mayor, se te puede alojar en un centro de detención para menores de edad, y al cumplir la mayoría de edad se te juzga como mayor, la pena es atenuada porque en el momento del hecho fuiste menor de edad, eso es lo que dice la ley y los procedimientos en nuestro país. Pero en principio, quien sería el autor material, por las pruebas colectadas por la policía y la justicia, de los tres detenidos sería el que tiene 17 años y además un antecedente por tentativa de homicidio. Insisto, lo que vos remarcabas, Maxi, la conmoción de una ciudad tranquila que en general es buscada para poder descansar pero también para vivir en paz y hoy está atravesando uno de los dolores más grandes, un joven, un adolescente de 16 años que es asesinado, asesinado por otros jóvenes casi de la misma edad y eso es lo que realmente genera mucha tristeza, mucho dolor por estas horas. Por eso imagino el duelo que está viviendo y el ritmo de las calles ahí en Chascomús. Y déjame decirte, Ani, a gusto también ustedes de cubrir hechos policiales de este tipo de características a lo largo de los años. Hemos llegado también de manera personal a cubrir en esta comisaría que observan a mis espaldas muchas pobladas, gente que tiene bronca cuando se cometen este tipo de hechos delictivos. En este caso fue todo al revés. Vos sabés que en el día de ayer por la noche iba a haber justamente una reunión aquí, vecinos, familiares, iban a concentrar por el pedido de justicia latente después de un crimen aberrante como el que les estamos contando y narrando en esta ciudad porque claro, todavía faltaba detener uno de los menores, el que recién damos la información de último momento, que lo encuentran caminando allí en Berizo y las imágenes que tenemos mostrando lo que han encontrado en ese allanamiento en la vivienda particular en esa localidad al sur del conurbano brarense. ¿Por qué les digo esto? Porque la familia no quiso que se desarrolle la manifestación en esta esquina, quiso que la policía trabaje de la mejor manera para dar con estos tres asesinos que llegaron para quitarle la vida a un joven de 16 años, para robarle nada más y nada menos que el celular y la mochila en lo que era esa madrugada un momento de esparcimiento junto a sus amigos en una localidad que no está acostumbrada a vivir este tipo de crímenes. En un rato reitero, ya con la información de último momento que les estamos diciendo de la última detención, ya están en poder, por supuesto, todos los testimonios y los detenidos de la justicia en el fuero penal juvenil de Dolores después de los exámenes médicos que van a tener que realizar en Chascomús, sobre todo el último detenido. La tranquilidad por parte de la familia de que estén detenidos, pero el pedido de justicia está latente. En un rato aquí la palabra entonces de María José, de la hermana de la madre de Nicolás, aquí en este lugar en Chascomús. Maxi Real trabajando en Chascomús con un equipo de Telefe Noticias, con este hecho tremendo, un chico de 16 años asesinado brutalmente, ¿no? Por otros chicos muy jovencitos también, hay tres detenidos, dos de ellos menores de edad. Es la foto de Nicolás Riccardi y las imágenes de los detenidos. Tremendo hecho, ¿no? Que conmociona la localidad de Chascomús. Lo mataron por una mochila.